Vamos por la verdad, vamos por la vida, vamos de frente, de frente al frente, si la verdad está en mí, la verdad es que no lo haremos, no regresaremos nunca jamás. Vamos sin miedo, no es verdad, vamos de frente al frente, 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 si la verdad está en mí, la verdad es que no lo haremos, no regresaremos nunca jamás. ¡Sí, Walter! Gracias, ven, de frente al frente. ¡Oh! Gracias, bien, qué gusto. Vamos por la verdad, vamos por las líneas, vamos de frente al frente, para mí, para mí. ¡Gracias! 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 ...como tal, en general... es así que se basa, justamente la operación... ¡Ay, aceptación con todas las mujeres! ¡Eso, de sobra! ¡Vamos! ¡Estamos bien, todos! ¡Vamos! ¡Vuelva a la gente! ¡Vamos! 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 Bueno, un gusto. Igualmente, bien. ¡Gracias, querido. ¡Nos vemos! ¡Dos vemos! ¡Nunca jamás! Por el frente, catamaca es la verdad Luchemos todos, sigamos siempre Que hay que ganar La libertad hoy nos está Vamos por la verdad, vamos por la dignidad Vamos de frente, de frente a frente Para vivir, para ganar Catamaca necesita la verdad Busquemos juntos, vayamos todos